¡Suscríbete! Promover el ejercicio de los derechos en el Chaco chuquizaqueño no es fácil. El analfabetismo, los engaños con certificados falsos, los cobros excesivos, entre otras causas, dificultan el acceso a un documento que acredite la identidad de las personas y, por lo tanto, no existen. El problema que tenían aquí cuando eran las notarias, la gente de aquí era pobre. No les alcanzaba para que vayan a comprar el certificado de nacimiento para sus hijos. Desde 2007, Ayuda en Acción y Norsud realizan campañas para promover el acceso a documentos de identidad que permitan a las personas participar, decidir y acceder a beneficios sociales y económicos. De Sucre parece que vinieron los de este. Ya ya vinieron, si de Sucre vinieron, entonces ellos lo han traído, los de Norsud, todo con el equipo. Y ahí ha sido lo que se ha vestido. Algunos que estaban mal también sus certificados, todo eso se lo han compuesto a algunos. Y otros que están en trámites hasta ahorita. Ahora no se lo compres, es gratuito que vienen los certificados para los chicos. Actualmente, un gran número de personas de Huacaya y Villa Baca Guzmán tienen ya un documento de identidad, garantizando así la posibilidad de ejercer sus derechos ciudadanos y el reconocimiento de su nacionalidad. ¡Suscríbete al canal!